Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. oh sí. Vela conmigo. Porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro. Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas Y dilo conmigo Jesús 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 Un nombre sin igual Jesús 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 Un nombre sin igual Él no es lo que 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 no es Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Si Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh si Señor Consolador Consolador Dile Consolador Te necesito cada día más Aleluya Aleluya Duda y temor Asecha mi corazón Acecha mi corazón Yo sé Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti Señor Solo en ti Señor Puedo vivir Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Oh levanta hoy tu cantico Levanta tu voz Te necesito Te necesito hoy Hoy Más que ayer Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito Te necesito Te necesito Un momento al Señor Y dile Yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterno 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 Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Mi corazón Y mi eterno Y mi eterna canción Todo en mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos, tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya 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 Rey Aleluya Por siempre Por siempre Aleluya Eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Cantaremos a Ti Precioso Dios Solo Tú eres digno Digno de suprema alabanza Digno es el Cordero Por siempre Por siempre y siempre Aleluya 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 Si canta Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Aleluya 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 Señor Señor en esta noche te pedimos una lluvia Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón Jesús Cada vida Sin Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Derrama de tu Espíritu Manda la lluvia Manda la lluvia Del rocío de tu amor rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame el Señor. Manda la lluvia, un rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cambia de Señor. Manda la lluvia, Si tú me enteras en la corazón Levanta un cántico nuevo ahí Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cambiame Si tú me enteras en la corazón Necesitamos más y más de tu vida y todo cada día si y en el mar y más 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 desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaurame el Señor conocido desde aquí y sólo con toda convicción y sólo fuerte y Dios manda lluvia el alma de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaurame el amor 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 te ha sido te extraño te extraño mi amado mi lengua se seca de tanto de tanto de mí como un niño no dependo dependo de ti restaura mi ser y hazme y hazme y hazme vivir una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte sentirte alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme de nuevo que te te lo ruego que te lo ruego te lo ruego y hazme que te lo ruego que te lo ruego dile como un niño como un niño dependo de ti restaura mi ser y hazme vivir canta iglesia una vez más una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte jesús oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme y hazme de nuevo una vez más una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte jesús oh alfarero mi vida mi vida te entrego quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más una vez más una vez más una vez más Señor hemos venido delante de ti una vez más una vez más Dios quiero invitar que levantes tus manos a él que levantes tu voz y le digas aquí estoy Señor una vez más delante de ti te anhelo rey te anhelo Dios tu presencia en mi vida tu presencia en mi ser una vez más una vez más vamos iglesia dile una vez más Dios mi corazón está sediento de ti mi alma te anhela Dios mi alma te desearé una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte jesús oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser hazme de nuevo una vez más una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte jesús sentirte jesús oh alfarero mi vida te entrego quebranta mi ser quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más 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 sentir tu mano en mí sentir el abrazo el abrazo una vez más una vez más en mí sentir tus caricias Dios tú nunca me has dejado te amo re dios te amo dios una vez más una vez más yo te lo ruego una vez más sentirte jesús Oh alfarero, mi vida me entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo vuelvo una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida me entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Y hazme sentirte una vez más Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él por favor. Amén. 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 Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Te damos gloria Te damos honra, Rey de reyes Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, me alocarás en mí Creo en ti, Jesús Y alocarás en mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra 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 Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús Y alocarás en mí Y creo en ti, Jesús Y alocarás en mí En mí, en mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la gloria Y recibe toda la humildad Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la humildad Precioso Hijo de Dios Señor, Hijo de Dios Señor, Aleluya Señor, Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la humildad Precioso Hijo de Dios Debo en ti, Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Debo en ti, Jesús En lo que estás en mí En lo que estás haciendo aquí en mi vida En lo que estás haciendo aquí en mi vida En lo que estás haciendo aquí en mi vida Amado 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 Alguien puede gritar Cuando le canto, la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán En sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Grito de victoria Cuando le adoro, se rompen las cadenas Cuando le adoro, se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán, gritando Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán, los muros caerán, con mitos de jubiló Caerán Con un grito de alegría Aleluya Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados enfrente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Jesús Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesito Cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Dilo conmigo, hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito, mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Solo en ti podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh, sí, Señor Consolador Dile Consolador Te necesito cada día más Aleluya Aleluya Yo puedo vivir Yo puedo vivir Yo puedo vivir Yo puedo vivir Dale gracias con tus labios Gracias Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh Padre Oh Padre Si Te necesito hoy 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 Te necesito hoy